Juan Agulló Citroën y Automoción Sector V patrocinan Telenit Juan Agulló, cambio de aceite desde 40 euros con repaso de ITV gratis Juan Agulló, vehículos nuevos y de ocasión Si reparas tu coche de chapa y pintura, coche de sustitución gratuito y cambio de aceite de regalo Y ahora Juan Agulló amplía sus servicios con Eurotaller, reparaciones multimarca Todos los vehículos y junto a Rotonda Circunvalación Sur, Automoción Sector V Compra, venta y reparación del automóvil Bienvenidos a Telenit en este miércoles en el que seguimos conociendo decisiones políticas Que se tomaron este pasado fin de semana coincidiendo con la Nochevieja Ayer era la decisión del Consejo de iniciar el Patae y hoy hablamos de la Diputación El alcalde ha calificado de estafa el recorte de los fondos que el gobierno provincial va a adecinar a Elche para inversiones en 2018 Y que decidió el 30 de diciembre De los 700.000 euros previstos llegará a solo 150.000 euros Contromis asegura que la peatonalización de la corredora se realizará este año Y nada ni nadie falará esta actuación son palabras de Mireia Moya en el balance del año Más del 65% de las sillas para la cabalgata de Reyes se vendieron por internet Y el resto, unas 3.300, se han vendido hoy en las casetas que se han instalado en el paseo de la estación El Elche retransmitirá en directo este desfile el próximo viernes Y en los deportes, la plantilla del Elche se muestra convencida de mejorar los números de la primera vuelta del campeonato Josico tendrá cuatro bajas para el primer partido del año Hoy es 3 de enero y en Elche seguimos con fuertes rachas de viento que han superado los 50 kilómetros por hora Vicente Bordonado Continúa la situación de Poniente con rachas de viento que incluso han llegado a superar puntualmente los 70 kilómetros por hora Viento que junto a la masa de aire cálido nos está dejando temperaturas primaverales en torno a los 24 o casi 25 grados Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit La Diputación destinará finalmente 150.000 euros a Elche a través del Fondo de Cooperación Es medio millón menos de lo que se anunció en un primer momento Lo que ya ha despertado las críticas del Ayuntamiento que califica de fraude a los municipios lo ocurrido El alcalde lamenta que la disputa que mantiene César Sánchez, el presidente de la Diputación, con el Consej Acaba perjudicando a los intereses de los ilicitanos El Fondo Local de Cooperación está diseñado por la Generalitat para aportar dinero junto con las diputaciones Para que los municipios lo inviertan en necesidades Tras dos años en los que el gobierno provincial se ha negado a participar Este año anunció que sí lo haría, aportando a Elche 750.000 euros Una cantidad que el pasado 30 de diciembre rebajó en más de medio millón de euros Hasta quedar en 150.000 Una cantidad que el alcalde ha calificado de residual Se llama Fondo de Cooperación Local, a lo que no es un fondo de cooperación local Y por otra parte es una iniciativa que es lesiva para los intereses de las grandes ciudades Y es muy lesiva para los intereses de la ciudad de Elche Antes lo decía, perdemos 500.000 euros, dejamos de ingresar 500.000 euros Y eso es como consecuencia de un sistema de reparto que castiga a las grandes ciudades Y que no toma en consideración la realidad de la provincia de Alicante Y no toma en consideración, desde luego, la importancia que Elche tiene dentro de la provincia de Alicante Entendemos que la Diputación Provincial, que el presidente de la Diputación Provincial de Alicante Está utilizando de nuevo el fondo de cooperación local Para enfrentarse a la Generalitat Valenciana en su particular guerra entre instituciones Y eso lo estamos pagando los municipios, eso tiene un coste en este caso para la ciudad de Elche Aún así, Carlos González asegura que el presupuesto municipal no se verá comprometido para este año Ya que no contaban con él como fuente de ingreso, sino como aportación extra Pero lamenta que se vaya a perder un dinero que se podría invertir en mejorar la ciudad Bueno, esto no tiene consecuencias directas sobre el presupuesto Porque no estaba incluido como un ingreso, era una expectativa y por lo tanto no está incluido Pero sí que tiene una consecuencia real y es que vamos a dejar de contar con unos recursos Que esperábamos contar con ellos, dado que el presidente de la Diputación Había anunciado que en 2018 se iba a adherir e iba a cumplir con el fondo de cooperación local Como hacen las diputaciones de Valencia y de Castellón El gobierno se ha mostrado preocupado por esta decisión de la Diputación Ya que considera que este fondo se ha redistribuido con criterios caprichosos Más asuntos Hoy, Compromís ha hecho balance del año y su portavoz Mireia Moya ha asegurado Como lo hizo el alcalde en el debate sobre el estado de la ciudad Que el Che está hoy mejor que hace dos años Ha explicado que la política social ha estado en la base de las cuentas municipales y autonómicas Ha anunciado además que este año se va a ejecutar la peatonalización de la corredora Y se incrementará la inversión para mejorar el transporte público Gracias a la nueva ley de contratos que perdona el IVA a los ayuntamientos por este servicio público Compromís ha anunciado que con la nueva ley de contratos de sectores públicos El ayuntamiento se ha ahorrado 800.000 euros por el pago del IVA en el servicio público del autobús Es por ello que están estudiando cómo repercutirá este ahorro en los presupuestos de 2018 Y qué dinero se destinará para mejorar el transporte público Pues ya en diciembre no hemos tenido que pagar el IVA Vamos a ver qué repercusión tienen los presupuestos del 2018 Lo que era el cálculo del IVA del servicio de autobús Porque con ese dinero que aparentemente nos vamos a ahorrar Vamos a poder reinvertirlo precisamente en movilidad sostenible Y en este sentido lo más lógico es invertirlo en el propio servicio de autobús Ha anunciado que en el primer semestre del año se iniciarán las obras de los primeros edificios Del campus tecnológico en el parque empresarial Ha hablado que ahora tienen dos grandes retos Acertar en el destino de los fondos europeos EDUCI y convertir a Elche en capital verde europea Y para ello lo más importante es mejorar la planta de reciclaje Y saber definir las nuevas contratas de basura Nosotros ya estamos trabajando estos dos últimos años poniendo en marcha cuestiones como por ejemplo La gestión eficiente de los residuos en dos ámbitos Sabéis esa inversión que queremos hacer en la planta de residuos Pero también este año va a ser determinante para la nueva contrata de basura Eso es fundamental para nuestro municipio Probablemente de las cosas más importantes que va a pasar en esta legislatura Es cómo se va a diseñar esa nueva contrata Porque después llegará el proceso de adjudicación, mesas, etc. Pero el cómo se diseñe Y por eso tenemos ese equipo técnico exclusivo trabajando en ello Y la visión política que tenemos que darle el giro A esa nueva gestión más eficiente de los residuos Del hotel de Arenales ha explicado que la empresa pleiteará contra el ministerio Lo que pone de manifiesto que el ayuntamiento nada ha tenido que ver con este proceso A pesar de las críticas del Partido Popular Como hemos dicho, Moyá dice que peatonalizar la corredera Es un proyecto prioritario por lo que se va a ejecutar durante este año De hecho, literalmente, ha dicho que ni nada ni nadie lo va a parar Y menos un proyecto envenenado con un futuro incierto Refiriéndose al proyecto del mercado central Quiero dejar claro que ningún proyecto envenenado del Partido Popular Va a parar, que es lo que les gustaría a ellos Lo que están siendo los proyectos de este ayuntamiento Que son motores de cambio de este municipio Y creo que más claro agua, ninguno Por tanto, nosotros no vamos a vincular una cosa Además que es una petición de compromiso histórica Y que va a ver la luz Y además está en un proyecto de gobierno Y está escrito negro sobre blanco Las líneas que iba a desarrollar este ayuntamiento No va a vincularse en ningún caso Con un proyecto envenenado Que no sabemos su futuro Porque es tan incierto como que tienen que hacerse catas Tienen que tal O sea, no Ese proyecto va a ver la luz Y lo va a ver la luz en 2018 Por otro lado, ha reivindicado la investigación de la palmera Y el dátil desde el Instituto Tecnológico de la Palmera Moya ha señalado que con este recurso Elche se convertirá en un referente mundial En la investigación del palmeral Y ha recordado que en 2018 se aprobará el plan de uso y gestión de los huertos Ha asegurado que 2018 será el año de la dignificación de los centros educativos Por el plan Edifican Que contempla inversiones en la construcción y ampliación de colegios e institutos Para suprimir los barracones También ha anunciado que están trabajando con la Generalitat Para poner en valor el orden GAT Un apunte más Sobre todo lo que ha dicho Mireia Moya esta mañana Porque sobre el plan de acción territorial de Alicante y Elche El Patae Cuya redacción ha adjudicado el Consej La portavoz de Compromís lo considera positivo Y ha declarado No entender las críticas que este plan está recibiendo Por suponer que deja Elche en un segundo término Afirma que no hay que tener complejos Y ver este estudio como una colaboración Y no como una competición entre Elche y Alicante Y lo que es incomprensible Es que dos municipios tan importantes como Alicante y Elche Con la potencialidad que tienen No puedan Y además que están pegados No puedan desarrollar un plan Que hable sobre sí mismos Pero sobre sus entornos Y es el primer plan El primer plan Que lo plantea de esa manera Que plantea Estos dos municipios Sobre sus entornos Que es uno hacia el norte Y otro hacia el sur Y el interior Y sobre sus conexiones naturales Bueno, más asuntos Porque además de Compromís Hoy Ciudadanos También ha hecho balance Del 2017 Y su portavoz David Caballero Se ha mostrado satisfecho Porque muchas de las propuestas De su grupo Se han asumido Y ejecutado Como por ejemplo El plan de empleo La ampliación del servicio De ambulancias O la inversión En pedanías El portavoz De Ciudadanos David Caballero Ha criticado Los incumplimientos Del tripartito Como el plan de movilidad O la eliminación De puntos negros En el carril bici Del municipio Ha advertido Al tripartito Que controlará Cada mes La gestión Del gobierno local Además Según Caballero Es incomprensible Que a final de año Como ha ocurrido En 2017 Hay un remanente De 7 millones de euros Cuando la ciudad Sufre numerosas carencias Este superávit Para Ciudadanos Indica Que los presupuestos No se han podido ejecutar En su totalidad Señores del tripartito Lo que deben hacer Es cumplir Con su ejecución Del presupuesto Y evitar Que haya un superávit Como está ocurriendo Todos los años Vemos como En los meses Todos los años De diciembre Se ponen a marcha Forzadas a trabajar Hay que trabajar Durante todo el año Lo hemos visto Con la compra De desfibrilladores Para un contrato De 30.000 euros Han llegado Hasta finales Del mes De diciembre Y así ocurre Prácticamente En la totalidad De áreas Por eso Desde Ciudadanos Vamos a hacer Un seguimiento exhaustivo Mensual De la ejecución Presupuestaria Es por ello Que lo primero Que van a exigir Al tripartito Es que cuanto antes Se ponga en marcha La dotación presupuestaria De 50.000 euros Para mejorar La ruta del Palmeral La supresión De puntos negros Del carril bici Y el cumplimiento Del plan de movilidad Compromís Ciudadanos También El partido de Elche Ha hecho balance Del año Que ha terminado Su portavoz Jesús Pareja En el programa Telenite Entrevista Que emitiremos Esta noche Tras el Camp de Elche Ha señalado Que se ha trabajado De forma intensa En 2017 Para fraguar Importantes proyectos Que verán la luz Este año Como la reforma Del complejo deportivo Del barrio De los Palmerales O la adjudicación Del proyecto social Deportivo En las instalaciones Del antiguo Kelme Ha recordado Que se destinará 1.700.000 euros Para mejorar La ciudad deportiva De Altavix Las instalaciones De Las Vallas Torrellano La Hoya Y crear una pista De skate En el Altet Más asuntos Los colectivos locales Como Agora O la plataforma Que está en contra Del proyecto Del mercado central Vuelven a criticar Al equipo de gobierno Por considerar Que no están dando Explicaciones claras Sobre a quién Corresponde pagar Ese proyecto De peatonalizar La Corredora Estos colectivos Han asegurado Que el Ayuntamiento Remitió a la Consellería De Cultura El expediente Donde se contemplaba Que a Parcisa Asumía la peatonalización De la Plaza de Baix Y la Corredora Un expediente Del que aseguran Según el Edil de Urbanismo No concretaba La peatonalización De estas calles Sino del entorno Del mercado Por lo que hubo Un acuerdo Para dedicar el dinero A la musealización De los baños árabes De ahí que el tripartito Decidiera presupuestar En 2018 Un total de 600.000 euros Para la peatonalización Y 300.000 Para la reordenación Del tráfico Estos colectivos Han criticado Que ese dinero Salga de las arcas municipales Cuando en el contrato Se indica Que es un gasto Que le corresponde Pagar a Parcisa La portavoz De Compromiso No entiende Los motivos De estos colectivos De condicionar La peatonalización Al proyecto Del mercado central Que lo rechazan Hoy Desde el centro De mayores De Altavix Han vuelto A denunciar Ante la consellería Las pésimas condiciones En las que se encuentra Este centro En esta ocasión Solicitan A la Generalitat La urgente sustitución De varios electrodomésticos Que llevan meses Rotos Mermando la higiene De los usuarios La dirección Trabajadores Y familiares Explican Por ejemplo Que las secadoras Y las lavadoras Llevan averiadas Desde septiembre Por lo que tienen Que llevar la ropa Del geriátrico A lavanderías De monedas Por toda la ciudad Esta situación Provoca que las personas Mayores residentes Se queden sin prendas Para cambiar varios días Además El lavaplator Está en mal estado Y los trabajadores Tienen que recoger El agua que pierde De forma continua Con los peligros Que puede conllevar Por todo ello Han registrado Una queja dirigida A la vicepresidencia Y consellería de igualdad Y políticas inclusivas Para que Mónica Oltra Tenga constancia Y ponga remedio A estos agravios De Bebé Kids La mejor moda infantil Para todas las ocasiones Ceremonia Bautizo Comunión La última moda Para niño y niña En De Bebé Kids Y para el recién nacido Todo lo que necesitas Para la canastilla De Bebé Kids Visítanos En calle Salvador 14 Recuerda Viernes 5 de enero A partir de las 7 y media De la tarde TeleElch Te ofrece en directo La cabalgata de Reyes No te lo pierdas Patrocinado por SRQ Gabinete de Seguros Seguimos en Telenit Del margen derecho De este desfile Que TeleElch Retransmitirá en directo Este viernes El agua es vida Y llega a ti Atrás quedan las imágenes De años anteriores De aglomeraciones Y hasta 5 horas De espera Para comprar las sillas Para ver la cabalgata De Reyes Este año Un 65% Ha optado Por la compra anticipada Evitando el madrugón Gracias a la venta online Por lo que solo Se han puesto a la venta física Un 35% De las sillas Pues había Muchísima menos gente Que otras veces Por eso precisamente Por la venta de internet ¿Y se han hecho Grandes aglomeraciones O no este año? No, no Ninguna Ya estás viendo La cola está despejada Ahí queda muy poquita gente La venta va bien No hay ningún problema Aún así Los que se han acercado Esta mañana Al paseo de la estación Han tenido que hacer Hasta hora y media De colar Una espera Que vale la pena Pues para mi hija Para mi marido Para mi hijo Para mi nieta Y para mí ¿Les hace ilusión Ver la cabalgata? Sí Todos los años Yo he venido de encargada Por mi madre Que me ha encajetado El encargo Pues desde las 9 Menos cuarto Una cosa así Y bueno La he hecho Para que los nenes Pudieran ver la cabalgata Ese día Porque tengo nietos Y no quiero pegarme El plantón Con los nietos Encima Por eso precisamente Fue mi nieto Mayormente Pues llevo desde las 9 De la mañana Porque me gusta Verlo Y para mi sobrina Y mi sobrino Desde las 9 De la mañana Estoy aquí Las localidades más demandadas Han vuelto a ser Las de Plaza de Bikes Precisamente Desde allí Teleelch Retransmitirá en directo La cabalgata A partir de las 8 De la tarde Bueno pues en esa retransmisión De la cabalgata De Teleelch Este viernes A partir de las 8 También podremos ver Al término del desfile Una tradición Que en los últimos años Se está recuperando En la noche de Reyes Hablamos de la quema De Les Haches Estos días Los talleres de Palma Ya han comenzado A vender estas antorchas Con las que los más pequeños Iluminan el camino A sus majestades Para que les traigan regalos La tradición De la quema De Les Haches Estuvo a punto De perderse A finales del siglo pasado Pero ahora Gracias a los talleres Artesanales De Palma Blanca Palmereros Y particulares Ha resurgido Cada vez son más Los que tras la cabalgata Queman estas antorchas Para llamar la atención De los reyes Pues las Hachas Llevan una base De una palma seca Normalmente De lo que guardamos Del año pasado Y luego los Seasos Que es el recubrimiento Que tiene la palmera También bastante seco Y luego atado con hilos Pues hombre Es la tradición Más ilicitana Que tenemos Que es el El quemarla La noche de reyes Delante de tu casa O cerca de tu casa Sobre todo los niños Para que los reyes Cuando pasen Al ver las cenizas Saben que hay niños Y dejar los regalos Los precios oscilan Entre los 2 Y los 12 euros Según el tamaño Y aunque queden Todavía varios días Para la noche de reyes Ya han recibido Varios encargos Sí, ya tenemos Algunos encargos Algunos apartados De clientes De todos los años Y algunos que Si ya se los han llevado Por si acaso La tradición dice Que les haches Deben quemarse Tras la cabalgata Teleel se retransmitirá En directo El paso de los reyes magos Por la plaza de Bikes Y el programa especial Se alargará unos minutos más Para ver Cómo se ilumina Esta noche mágica A la luz de les haches Bueno, recuerden Este viernes A partir de las 8 Les esperamos En directo En la plaza de Bikes Para retransmitir Esa cabalgata De los reyes magos Terminamos Pero antes Les hablamos De una infraestructura Y del anuncio Realizado por el ministerio Para mejorarla Hablamos De la A7 Desde Elche Hacia Murcia Porque Con el fin de evitar El colapso de tráfico Que soporta Este importante vial Eje principal De la Vega Baja El ministerio Ha cuantificado Una inversión De algo más De 84 millones De euros Pero no ha concretado Los plazos Para hacer Un tercer carril Desde Crevillente Hasta Orihuela Ya existía En la zona de Elche Y a partir de ahora También En el trayecto Hasta Murcia Desde el PP provincial Aplauden la decisión Del gobierno de España Y aprovechan Para recordar Esta inversión Que se suma A las ya anunciadas De mejora Por ejemplo De los accesos Al aeropuerto O a la red ferroviaria En la zona De la parte Del ministerio El Elche Club de Fútbol Sigue apurando La primera semana De entrenamientos Del año Con el único objetivo De ganar El primer partido De 2018 Y también Primero de la segunda vuelta Será el próximo sábado A las 5 de la tarde En el Martínez Valero Frente al Sabadell Un encuentro En el que el técnico Se encuentra en este primer partido Con cuatro bajas El centrocampista Manu Sánchez Por sanción Iván Sánchez Que cumplirá El primero de los tres partidos Con los que fue sancionado Por el comité de competición Además de los lesionados Primi con un esguince de rodillas Estará dos semanas En el dique seco Y Josan El último de los refuerzos Que ha venido lesionado La plantilla Se muestra convencida De dar un giro de timón En la segunda vuelta Y reconducir la situación Y todo pasa Por empezar ganando Sí, sobre todo Con muchas ganas De ganar el partido De conseguir los tres puntos Terminamos el año ganando Y bueno Ahora Empieza la segunda vuelta Un año nuevo Y esperemos Corregir errores Que hemos tenido En la primera vuelta Ha sido una semana Bastante dura De entrenamientos Dobles Y bueno Yo creo que Que nos hace falta un poco Para coger bien El tono físico Y yo creo que Llegamos bien Al partido de Sabadell Sí, sobre todo Bueno Aparte de jugar bien O jugar mal Que también Para la gente Jugar bien También es importante Yo creo que El tema mental Nos va a venir muy bien Que creo que Es lo que nos está faltando Un poco La presión De no ganar De muchos Empates seguidos Eso nos está Pesando un poco Y necesitamos Ganar dos Tres partidos seguidos Que la gente Bueno Se suelte un poco Coja confianza Y bueno Y el equipo Tire para arriba En el partido Inaugural De la liga Sabadell y Elche Empataron a cero En la nova Crehualta Desde entonces El Sabadell Que es octavo A seis puntos De los blanquiverdes Solo ha ganado Cuatro de los Diecinueve partidos Pero es que Solo ha perdido Dos El resto Trece empates Es el rey De los empates El conjunto Arlequinado Nadie se fía Bueno Un partido complicado Porque el Sabadell Está haciendo bien las cosas A pesar de Bueno De tener problemas Económicos Anteriormente Yo creo que ha hecho al final Un buen equipo Y compite muy bien Es un equipo que Bueno Que defiende muy bien Que compite muy bien Que tiene un entrenador Que también conoce bien la categoría Y va a ser un partido complicado Tenemos que tener paciencia Intentar hacer nuestro juego Y bueno Como casi todos los partidos En segunda vez Pues intentar no encajar gol Porque siempre arriba Siempre estamos teniendo ocasión Y alguna va a entrar Entonces es muy importante Que no nos metan gol Y aprovechar alguna De las que tengamos La principal novedad Para el primer partido del año Podría ser el debut Del ilicitano Johnny Ñiguez También Collante Se espera que a partir de ahora Se vea su mejor versión Empezó como un tiro Pero la lesión Y recaída Le frenaron en seco Me voy encontrando Bastante mejor Estuve lesionado Con la recaída Creo que al final Fueron casi Casi 5 o 6 semanas Que claro Que paras físicamente Y se nota bastante Y más que yo A un nivel físico muy bueno Me había encontrado muy bien En la primera parte de la liga Y me cortó todos los ritmos Y físicamente La verdad es que Lo he notado mucho Ahora llevo ya Dos o tres semanas Entrenando Sin ninguna molestia A buen nivel Y yo creo que Que en estos partidos próximos Esta semana En la siguiente Ya creo que se verá Espero ver al Collante Del principio de temporada En el plano institucional Destacar que Paco Sánchez Ha presentado Su carta de dimisión Como consejero Del Elche Club de Fútbol Y también como patrono De la fundación Era el último reducto Que quedaba Del consejo de administración De la época De Sepulcre Siempre tanto él Como Jaime Oliver Este presentó la dimisión Hace unos meses Fueron parte De las críticas De una parte importante De los aficionados Por no entender Como el actual Consejo de administración Cobijaba A dos directivos De la época De Sepulcre Tras el descenso Administrativo El pabellón de Carrus Acoge mañana jueves 4 de enero El octavo partido Benéfico de Fútbol Sala Entre la prensa deportiva Y una selección Femenina De los equipos De Fútbol Sala De Elche El juventud de Elche De la segunda división Y de la unión deportiva Y licitana Que milita En categoría autonómica El partido Ahora comienza A las seis y media Y tendrá carácter benéfico En esta ocasión Para asistir Será necesario Llevar juguetes A beneficio de Safami La parroquia Sagrada Familia El objetivo Es que ningún niño Se quede sin su juguete Para la noche de Reyes La asistencia al partido Y la contribución solidaria Tendrá premio Y bueno Están cerquita Los Reyes Magos Y que mejor manera Que ayudar En forma de juguetes Y además Va a ser recompensado Ese gesto Con una entrada Para el Elche Sabadell Así que desde aquí También agradecer A Elche Club de Fútbol Que una vez más Se suma a una causa benéfica También al ayuntamiento Por prestarnos las instalaciones En el plano deportivo Se espera ver un partido De buen nivel Puesto que la entrenadora Del equipo femenino Será Alicia Morey Seleccionadora nacional Y exjugadora Del Femesala Que ya jugó este partido Benéfico Hace ahora 10 años En primer lugar Agradecer Que se haya contado Con mi persona Para este tipo de eventos Porque bueno A nivel personal Ser ilicitana Y bueno Pues que Podéis contar conmigo Es un orgullo Sobre todo No por el partido Porque al final El resultado Da igual Sino por El motivo Por el que se celebra Ya en la octava edición Y bueno Conocer este tipo De organizaciones Que desinteresadamente Ayudan a las familias Desfavorecidas Bueno pues Es bonito De conocer Que la gente Ilicitana Lo sepa Que hay organizaciones En el Che Que ayudan Para esta causa Por su parte El concejal de deportes Jesús Pareja También se une A la causa Y hace un llamamiento A la ciudadanía Para que aporte juguetes Y ayudar A que ningún niño Se quede sin regalo En esta navidad Y lo que hacemos Es un llamamiento A la ciudadanía en general A todas las personas Del deporte De la ciudad A todo el conjunto De la sociedad ilicitana Para que se acerquen Y participen Porque al final Todo esto es positivo Al final el deporte Siempre trae cosas positivas Y por eso quiero agradecer También a los organizadores A las personas Que se preocupan Recordamos Mañana jueves 4 de enero A las 6 y media En el pabellón de Carrús Octavo partido solidario De fútbol sala Entre la prensa deportiva Y la selección femenina Con recogidas de juguetes Para esa familia Y la parroquia de la Sagrada Familia Y con premio Por ser solidario Cada persona Que lleve juguetes Recibirá una entrada Para el partido Elche Sabadei Desde sábado A las 5 de la tarde En el Martínez Valero Bueno hasta aquí el informativo Pero no las noticias Que continúan En nuestra página web Teleelch.es En redes sociales Y en nuestra aplicación Móvil gratuita Para iPhone y Android Recuerden que la información Volverá a esta casa A partir de las 7 de la mañana En Teleelch Radio En el 101.4 de la FM Con nuestro compañero Adrián Egea Y por supuesto Aquí en Telemed A la misma hora de siempre Juan Agulló Citroën Y Automoción Sector V Patrocinan Telenit Juan Agulló Cambio de aceite Desde 40 euros Con repaso de ITV gratis Juan Agulló Vehículos nuevos Y de ocasión Si reparas tu coche De chapa y pintura Coche de sustitución gratuito Y cambio de aceite De regalo Y ahora Juan Agulló Amplía sus servicios Con Eurotaller Reparaciones Reparaciones Multimarca Todos los vehículos Y junto rotonda Circunvalación Sur Automoción Sector V Compra, feita Y reparación Del automóvil Tokio Garden Auténtica comida asiática Con buffet libre para adultos Desde 9,95 Y los niños solo 6,95 Y además con la comodidad De no tener que levantarte de la mesa Tokio Garden Que hay en Ruperto Chapí 40 Junto al corazón de Jesús Gersan Reformas Te recuerda la noticia De la construcción De la pasarela peatonal Era noviembre de 1989 La pasarela peatonal La pasarela peatonal de la calle Lepanto estará finalizada A principios del próximo año En estos momentos Está ejecutado más del 65% De los trabajos de construcción Esta obra que unirá La calle Lepanto Con el mercado central Ha contado con un presupuesto De más de 40 millones de pesetas El 65% de los trabajos de la construcción De la pasarela peatonal De la calle Lepanto Están ya finalizados Y se espera que para el próximo mes de enero Pueda inaugurarse esta obra Que facilitará el paso a los peatones Hacia el mercado central Tal y como nos comentaba El jefe de obras de la empresa Encargada de los trabajos La pasarela tendrá una anchura De 3,55 metros Y una barandilla de 1,20 metros En la que se instalará un servicio alumbrado Según señalaba José Payés Director de la obra En Grupo Gersan Disfrutarás con la reforma de tu hogar Así era esta vivienda Antes de la reforma Y así quedó después de la reforma De Gersan En Gersan estudiamos tus necesidades Te ofrecemos la mejor solución Con un presupuesto Que se adapte a tus posibilidades Buscando resultados excelentes Con Gersan Vamos a reformar Y disfrutar Alfombras Nelo Ven y descubre las últimas tendencias Seda de bambú Patchwork Vintage Vinilo O pelo largo Encuentra una alfombra a medida Y exclusiva para ti O disfruta de nuestro nuevo outlet De alfombras Con los mejores precios Alfombras Nelo Tu tienda de alfombras En Crevillén Vacaciones Fines de semana Escapadas de ensueño En la Marina Resort Más servicios Más diversión Para que disfrutes De tu tiempo de ocio Salas de masaje Centros de spa y gimnasio Totalmente equipados Para cuidar de tu cuerpo y mente Bungalows con todo lo necesario Para sentirte como en casa Quédate en la Marina Resort Y pasa momentos irrepetibles Durante todo el año La Marina Resort Junto a la playa de la Marina A 5 minutos de Elche Abre los ojos Con el aire bueno de Elche Como en casa En ningún sitio Y todo consumiendo lo mínimo Elche Junto con Prointer Tu empresa instaladora De climatización Y energías renovables Ven Te asesoramos bien